Hola a todos, Dios les bendiga. Les mando un saludo desde Canadá, desde Toronto. Un abrazo a todos los que me siguen por Facebook. Les mando un abrazo grande y les quiero dejar una palabra. Hoy estaba leyendo en Lucas 19 sobre saqueo. ¿Se acuerdan? Esa canción saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Cristo pasó por allí, él se subió a un árbol alto, alto así. ¿Se acuerdan? Cuando éramos chiquitos cantábamos esa canción. Bueno, esa canción nos recuerda de una historia verdadera que sucedió en Lucas 19. En el capítulo 19 se registra de la Biblia y nos habla de una persona que había sido rechazada por la sociedad. Porque claro, obviamente esta persona era una persona que cobraba los impuestos. Y generalmente estas personas solían robar a la población, a la sociedad. Robaba, les cobraban de más. Entonces la gente realmente lo rechazaba. Y bueno, la cosa es que saqueo se entera de que Jesús está pasando por su ciudad, por Jericó. Y entonces él como dice que era peticito, se subió a un árbol alto para poder verlo a Jesús. Esa necesidad y esas ganas de encontrar a Jesús realmente valió la pena. Porque Jesús tuvo un encuentro con Jesús bien personal y bien real. Tremendo, porque a veces estamos buscando a Dios y nos cansamos y ya decimos, bueno, Dios no me va a escuchar. Pero vemos como en el caso de saqueo que él insistió, insistió y de hecho fue Jesús que le dijo, prepara tu casa porque voy a ir a tu casa a comer. Y bueno, entonces saqueo, prepara su casa, ahí lo invita a Jesús. La gente, todo el vecindario estaba chusmeando de que Jesús estaba con saqueo y porque él tenía mala fama. Como que no le gustó eso al vecindario, ¿no? Pero la realidad es que Jesús no le importó los chismes. Que generalmente todos los chismes son chismes y son todos a dos vueltas y nunca sabemos la verdad, ¿no? Y Jesús fue a la casa de él y él tiene un encuentro personal. Y lo vemos que por los frutos vamos a conocer si esa persona realmente se convirtió, si realmente tuvo un cambio. Y podemos ver lo que sí sucedió así porque él dijo que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres y que si alguien le había robado a él, él lo iba a devolver cuatro veces. Así que vemos ahí que saqueo cambia, él feliz de recibir a Jesús, él es transformado, él decide no robar más. Y bueno, qué hermoso cuando decidimos ir, ir, cuando aunque sea subimos a un árbol si es necesario para poder encontrarnos con Jesús. Si ya sos cristiano, te animo a que hagas lo que sea para encontrar a Jesús cada día, que le busques, que puedas hacer lo que sea. Y que ni siquiera, como hacías, a saqueo, su estatura pudo haber sido una interferencia. Habría dicho, bueno, soy petiso, ya no lo puedo ver, hay mucha multitud. Él hubiera, pero no, él no desistió. Él dijo, voy a encontrar la solución, voy a subirme a un árbol y lo voy a poder ver a Jesús. Y él, de toda la multitud, Jesús lo elige a él para ir a su casa, ¿no es cierto? Qué tremendo, porque a veces nosotros, un poquito de lluvia, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos buscar a Jesús y nos perdemos de muchas bendiciones. Así que bueno, con este viento acá, les dejo un abrazo grande y acuérdense, buscá a Jesús, vale la pena. Si tenés que subirte al árbol, hacelo, pero Dios no te va a defraudar. Les mando un abrazo grande y que Dios te bendiga. Hasta el próximo mensaje.